De acuerdo a estudios hechos por el COEB, a inicio de la pandemia, un 15.2% de las empresas se encontraban en proceso de cierre. Para el mes de abril, estos datos muestran un total de 44.1%. Según datos de la Secretaría de Trabajo, se reporta que al mes de agosto, 921 empresas habían solicitado formalmente la suspensión de casi 127.000 trabajadores. Para mayo, el 44.1% de las empresas habían dejado de operar. Esto es en mayo, hoy estamos en octubre, casi entrando a noviembre. Este número ha crecido de manera exponencial. Esas mismas empresas consultadas nos han revelado que el 73% de ellas no habían obtenido ingresos para esa fecha. En Honduras, según estimaciones previas, la tasa de desempleo este año podría alcanzar hasta un 14%, lo que significaría más de 590.000 personas desempleadas. Estas cifras solo pueden revertirse con la reapertura y reactivación de la economía, sostiene Rafael Medina. El trabajo de las empresas es precisamente dar trabajo. Nosotros esperamos que con esta reactivación económica que comienza con el funcionamiento de los negocios, se haga bajo los canales de bioseguridad, siguiendo estos protocolos que ya todos conocemos. Cerca de dos millones de personas trabajan más de 44 horas a la semana. Sin embargo, sus ingresos no alcanzan ni siquiera el salario mínimo. Y se estima que este año el 71% de los hogares alcanzarán un umbral de pobreza, producto de la crisis sanitaria, según el estudio realizado por el COEP. Desde Ciampa Medios y Notifide, te invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Ludin Durón, les informo de Lerita.